Le agarra las piezas, Kevin Blow Le agarra las piezas, mira, mira Le agarra las piezas, mira, mira Le agarra todas las piezas Y esto, la chery se pone y se lo hace Le agarra las bolas Le agarra las bolas, mira, mira Si, le agarra todas las piezas Si, si Ella es cabraza Yo mismo iré a la cámara, yo sabía que era Ella no se resiste Ella no se resiste Pero yo, no me gusta No, 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 no No, 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 no Si Rosángel le lo diga Kevin está seguro que la chica selfie No puede resistirse a sus encantos ¿Tú sabías que yo descubrí algo? ¿Qué fue? Un día así por error, porque fue un error Revisé el historial de ella en Instagram Y aquí hay un chido de producción que le dicen Kevin Blow Y ella posteó junto con él el más lindo de producción Pero aquí no puede ser coincidencia Porque yo, en lo personal, no siento que De hecho nunca he hablado con ella Nunca en la vida he hablado con ella No he sabido de la vida de nunca Y que ella tenga esa obsesión conmigo Y que justamente Al que le dicen Kevin Blow de la producción Ella se ve un historial diciendo Como el más bello de la producción Es más Porque yo sé que se va a borrar Yo le tomé el trecho Oye, pero Michelle le ha mandado a buscarse los tuyos No quiere que toque su propiedad Sí, porque esto le dice que como que no se resiste Michelle Seifer Es confundente al advertirle que no se atreva incomodada Es inseparable, amigo Es verdad Que tú y la Rose Son amigos íntimos Es eso Como el más grande de la producción Ah, bueno Bueno, Rosalina ha puesto eso Y nada, yo también le he dicho que ella era Como que lo más linda de acá De esta guerra y todo Pero somos buenos amigos, en realidad Este, todo bien Y Michelle, yo también soy un buen amigo Eso no lo sé, ah Yo te estoy diciendo para que yo sepa Eso sí no lo sabíamos No está tranquila para que ya no No, pero si ya tienes un lingo ya Ya, que te queda aquí en Blu, ahí está Toma Ya, que te queda aquí en Blu, tranquilo Ah, pues ahora sí Entiendo por qué preferencia El urtecho Ese señor que ustedes acaban de ver Se ha pedido urtecho Urtecho, le dicen urtecho Ok No es Margaracha No, Margaracha es otro Él es urtecho Y trabaja en esto, es verdad En producción